Ante el estado de pandemia del COVID-19, la Biblioteca Aeronáutica del INAC y el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil han preparado para ustedes una programación de conferencias que serán presentadas en vivo a las 11 de la mañana a través de nuestras páginas YouTube e Instagram como INAC Venezuela. Mañana tendremos protocolo de bioseguridad de instalaciones aeroportuarias, el viernes 17, niveles de afectación en el desempeño de personal técnico aeronáutico y la tripulación de vuelo frente al COVID-19. El martes 21 veremos protocolo COVID, operaciones aéreas, la forma de acción por parte de las tripulaciones de mando y de cabina. El jueves 23 veremos protocolos de bioseguridad en aeronavegabilidad. El martes 28, gestión de riesgos en la seguridad operacional ante situación de pandemia por el COVID-19. Y finalizaremos el jueves 30 de este mes con la educación a distancia como estrategia alternativa instruccional implementada por el IUAG en tiempos de COVID. Las presentaciones tendrán un promedio de duración de 60 minutos y después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas, razón por la cual agradeceríamos que sus consultas las realicen por nuestro portal de YouTube, indicando inicialmente su nombre y organización. El día de hoy iniciaríamos este ciclo de webinars con la presentación de la ponencia Medidas sanitarias y actuación del CAPSCA ante el COVID-19. A cargo del Dr. Buenaventura Núñez, quien se desempeña como Coordinador del Área de Trabajo de Medicina Aeronáutica del INAH. Dejo entonces con ustedes al Dr. Buenaventura Núñez. Buenos días, con el permiso de la audiencia paso a retirarme la mascarilla facial para una mejor comunicación. Bien, el webinar de hoy vamos a tratar medidas sanitarias y actuación de CAPSCA contra COVID-19. Para la presentación se hará una agenda que constará de cinco puntos, generalidades acerca de COVID-19, donde tocaremos puntos elementales acerca de la estructura, manifestación de la enfermedad y aspectos biogenéticos del virus SARS-CoV-2. El punto número dos, tocaremos un punto muy importante acerca de la situación actual que reporta la Organización Mundial de la Salud acerca del COVID-19. El punto número tres, acciones sanitarias ante COVID-19, es decir, todos aquellos mecanismos que de una u otra manera nos aliviarán de la pandemia. El punto número cuatro, hablaremos de CASCA ante COVID-19 y culminaremos con el punto número cinco, actuación frente a la pandemia. Generalidades. Como bien conocemos, la estructura del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un virus preomorfo, es decir, cuya estructura morfológica y funcional va a depender del medio ambiente donde él se encuentra. Pertenecerá a la familia de los coronavirus y al género del beta-coronavirus, como todos conocemos, existen cuatro géneros de beta-coronavirus, alfa, beta, gamma y delta-coronavirus. El tamaño aproximado de este microorganismo es de aproximadamente de unos 50 a 200 nanómetros de diámetro. Presenta una membrana vírica de importancia para la contextura biológica del virus. En ella se encuentran unas glicoproteínas cuyas estículas le dan la característica forma de corona. Esta membrana vírica envuelve a la cálcide, estructura biomolecular de mayor importancia del virus, ya que contiene el ácido ARN que le permite la replicación del virus. La transmisión y periodo de incubación del SARS-CoV-2. La transmisión que se conoce es humano-humano, es decir, de manera directa. Es factible a través de la exfoliación de las gotitas de saliva que se piden al hablar, toser o estornudar. Y el contacto que puedan tener fómites contaminados. El periodo de incubación va de 5 a 6 días como mediana, con un rango que oscila de 1 a 14 días expresados para la enfermedad. La sintomatología es una enfermedad generalmente en la mayoría de las personas sintomática, hasta causar una enfermedad que puede ir con compromiso respiratorio y síntomas que van de leve a grave. Los síntomas más habituales, sencillamente la presencia de fiebre acompañada de tos seca, cansancio, cefalea, dolores musculares, conjuntivitis, dolor de garganta, pérdida en algunos casos del sentido del gusto y del olfato, y también puede ir acompañado de cambios de color en los dedos, de las manos y de los pies por el acúmulo de la ferritina. La cronología que podemos determinar o que se ha avanzado durante el transcurso de la COVID-19 empieza desde la neumonía causada en un caso particular en la provincia de Wuhan, el 31 de diciembre del 2019. El nuevo coronavirus fue identificado el 9 de enero de 2020 y la primera transmisión humano-humano fue determinada en China, fuera de China continental, en Vietnam, el 27 de enero de 2020. La Organización Mundial de la Salud determina como brote de salud pública, es decir, ESPI, el 11 de febrero de 2020, y un mes después lo declara como pandemia el 11 de marzo del 2020. Con más de 12 millones de casos confirmados en todo el mundo y un poco más de 500 mil defunciones singular, estamos en presencia de un acontecimiento sanitario de mayor importancia en la actualidad y que ha producido cambios significativos desde el punto de vista del contexto psicobiosocial del individuo. El transporte aéreo es un vehículo posible que pudiera facilitar la transmisibilidad del virus SARS-CoV-2, pero al mismo tiempo todos sabemos que es un componente vital de desarrollo de la sociedad, lo que obliga a adoptar medidas que faciliten un perfecto equilibrio entre minimizar el riesgo de contaminación y poder mantener los vuelos como elemento de desarrollo de una nación. Siguiendo con la agenda, hablemos ahora de la situación actual. El último reporte presentado por la Organización Mundial de la Salud el 13 de julio de enfermedad por coronavirus 2019, denota la particularidad que la región de las Américas tiene un alto índice de casos confirmados, con 6.669.879 casos y un aproximadamente de 286.577 defunciones. Seguida de Europa, con 2.925.686 casos confirmados y 203.584 defunciones. En orden de importancia, tenemos en Mediterráneo, la región del Mediterráneo, donde hay 1.286.651 casos confirmados y 31.228 defunciones. Fíjense cómo tenemos en orden las regiones a nivel mundial que tienen el mayor reporte de situación en la actualidad. Estos datos pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. Si transpolamos esta información a casos confirmados durante la notificación que cada uno de los países le hace, la Organización Mundial de la Salud, durante el día 7 al 13 de julio, vemos cómo en la región de las Américas, dos países denotan el mayor reporte de casos confirmados, como son los Estados Unidos de Norteamérica y Brasil. Pero lo más importante que el punto de vista denota esta gráfica es que vemos cómo la India, correspondiente al sudeste asiático, tiene un reporte de más de 100.000 casos en una semana. Este elemento de análisis desde el punto de vista estadístico le da a las autoridades de salud pública un indicador para las medidas que deben tomarse en cada uno de esos países y poder mejorar el sistema de prevención que sobre la enfermedad de COVID-19 tenemos que adoptar. La curva epidémica de casos confirmados reportados por la OMS desde el 30 de diciembre al 13 de julio, fijémonos bien, tiene una progresión exponencial desde abril hasta julio. Fíjense cómo en la región de las Américas, que desde el punto de vista estadístico y epidemiológico es de importancia, fíjense cómo se va expandiendo en la región de las Américas desde el punto de vista exponencial esta curva epidémica, lo cual representará para los epidemiólogos un análisis de importancia para adoptar la medida de efectividad y controlar el riesgo que sobre COVID podemos entender. Acción sanitaria. Es posible hacer retroceder esta epidemia, pero solo si se parte de un enfoque colectivo, coordinado e integral, en el que participe toda la maquinaria del gobierno. Estas fueron palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adán, que bajo el paraguas de la OMS, nos invita a que desde un enfoque colectivo, donde de manera coordinada y estructuralmente integral, podamos afrontar este nuevo reto que de alguna u otra manera enfrenta la humanidad para controlar el desarrollo de la pandemia. Para ejecutar estas acciones que nos da el director de la OMS, los estados tienen que asumir las directrices que se emanan del Reglamento Sanitario Internacional. Fíjense bien que dentro del artículo 2, dice la finalidad y alcance de este reglamento son prevenir la propagación internacional de enfermedades y proteger contra esa propagación, controlarla y darle respuesta proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional. Este artículo 2 nos hace referencia a que de alguna u otra manera, el transporte aéreo es fundamental dentro de todo el desarrollo social de una nación y la OMS de aéreo durante la crisis sanitaria causada por COVID-19. Ambos documentos de importancia para el sector aeronáutico fueron adoptados por el Consejo de la OASI, y cuenta con 11 recomendaciones y 174 medidas de orientación, todas enfocadas desde el plano de la salud dentro de la parte operacional. Detallando las recomendaciones del CAR, tenemos que los estados deberían seguir actualizando el subsistema de diferencias relacionados con la contingencia, es decir, este elemento tenemos que cumplirlo para poder determinar el estado de diferencia de cada estado con respecto a las normativas o SAR que están en cada uno de los anexos. La recomendación 2, los estados deberían evitar mantener las medidas de alivio relacionadas con COVID-19 una vez superada la pandemia, y aquellas que deban mantenerse deberán también ser notificadas cuando se supere o cuando se alivie el estado de pandemia. en cada uno de los estados. La recomendación 3, los estados deberían elaborar normativas de orientación técnica para la gestión de la seguridad operacional, lo que garantiza una aviación más segura dentro del contexto que vivimos con COVID-19. La recomendación 4, en función de fortalecer la confianza del público, los estados deberían elaborar procedimientos sanitarios, y estos procedimientos sanitarios deben estar dentro del contexto del documento del despeje, lo cual armonizaría entre todos los estados un documento marco para poder poner en práctica de la manera más rápida la aviación civil. La recomendación 5, aplicar y mantener medidas de mitigación del riesgo de propagación del COVID-19. Este elemento va de la mano con todas aquellas estructuras que desde el punto de vista de estudios epidemiológicos deben hacerse para contener el riesgo de puntos de entrada fronterizos, específicamente todos aquellos que tengan que haber puntos de entrada de aeropuertos. Recomendación 6, instalar lo antes posible el Comité Nacional de Facilitación como elemento que coadyuve todos y cada uno de las políticas que se tengan que tomar para facilitar la incorporación de las operaciones aéreas, los servicios de navegación dentro del contexto de COVID-19. La recomendación 7, utilizar el formulario de salud pública para localizar al pasajero. Desde el punto de vista de control y vigilancia epidemiológica, este formulario es fundamental para hacer seguimiento a las personas que de alguna u otra manera pudieron haber estado con algún contacto o que sencillamente pudieron estar con alta sospecha de poder portar el virus SARS-CoV-2. La recomendación 8, reforzar la vigilancia alrededor de la seguridad de la aviación. Con el objeto de proteger todo aquello que tenga que ver con actos de interferencia ilícita en tiempos de COVID-19. Seguramente, por la coyuntura desde el punto de vista psicobiosocial que vive el individuo, estaremos expuestos a una gran cantidad de actos de interferencia ilícita y para ello debemos mantener preparados a toda nuestra población aeronáutica para enfrentar estos retos que se nos presentan. La recomendación 9, detectar y manejar casos de insubordinación ligada a la anterior, es un elemento de importancia para poder de alguna u otra manera canalizar desde el punto de vista de salud pública un caso de insubordinación cuando se detecte a alguna persona que se considera sospechosa de COVID-19. La recomendación 10, los Estados miembros deberían plantearse medidas extraordinarias de emergencia adecuada en aras de la viabilidad económica y para mantener un nivel correcto de operaciones seguras, protegidas y eficientes. Y finalmente, la recomendación 11, los Estados miembros deberían facilitar el intercambio de información como medidas de mejores prácticas para poder ayudarse entre los Estados a tomar las mejores decisiones al respecto. Bien, podemos ver cómo dentro de un encuentro entre dos instancias a nivel internacional, como es la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Aviación Civil Internacional, se establecen alianzas desde el punto de vista estratégico para la salud pública y que deben ejecutar cada uno de los Estados según los documentos que hemos analizado hasta el momento. Siguiendo con el orden de la agenda de esta presentación, hablemos un poco acerca de CASCA y COVID-19. El arreglo de colaboración para la prevención y gestión de sucesos de salud pública en la aviación civil conocido como CASCA va a ayudar dentro de este estado de pandemia que vivimos a poder afrontar de una manera más efectiva todo lo que tenemos que ver con el desarrollo de COVID-19. Estrategias que van desde el programa de gestión promovido por la OASI en apoyo a la Organización Mundial de la Salud, colaboración multisectorial, niveles de aceptación a nivel mundial y regional y la membresía que es importante que tiene como elemento estructural CASCA. El objetivo fundamental de CASCA es ofrecer un transporte aéreo seguro y que sea económicamente viable. Mantener un plan de preparación en el sector aéreo que afronte la pandemia y cumplir las normas y prácticas recomendadas como SAR en los diversos anexos sin detrimento de la seguridad operacional. La Organización Mundial de la Salud a través de su Reglamento Sanitario Internacional establece, se fundamenta dentro de los mismos anexos de la OASI, el 6, el 9, el 11, el 14 y el 18 y los documentos PAN y FAD y el Manual de Medicina Aeronáutica. Todas estas referencias documentales y bibliográficas conjuntamente con el Reglamento Sanitario Internacional establecerán los pilares de ejecución del programa poniendo en práctica el Plan Nacional de Contingencia de Emergencia de Salud Pública, el Reglamento Nacional de Aviación con normas relacionadas con la salud pública, el Plan Nacional de Emergencia de Salud Pública para la Aviación y el Plan de Contingencia de Salud Pública para el Aeropuerto. En los servicios de tránsito aéreo, el Plan de Contingencia ante una emergencia de salud pública y al mismo tiempo el procedimiento para notificación de casos de sospecha a bordo de una aeronave y el Plan o la estrategia en los operadores de aeronave. CASCA va a tener una membresía alrededor de líneas aéreas, proveedores de servicios como representantes de aeródromos, la IATA y otros órganos de tendencia multinacional que va a ayudar como representantes y socios de la misma a mantenerse en el tiempo todas sus acciones o políticas que debe ejecutar. CASCA se prepara para la pandemia. ¿De qué forma? Identificando a un pasajero potencialmente enfermo, bien sea en el aeropuerto, en vuelo o en la llegada a su punto de destino. Manejando al pasajero enfermo bajo un lineamiento o un protocolo que esté establecido para el mismo y manteniendo una comunicación entre las autoridades de salud pública y los órganos de la aviación civil, bien sea local o a nivel nacional. Evitar información, enviar información y documentos oportunos como el formulario de localización del pasajero y parte de la declaración general de aeronave de importancia cuando se tenga un caso sospechoso a bordo de la aeronave. Toma de decisiones y planificación dentro de las áreas de estacionamiento específica cuando se deba parquear una aeronave, procedimientos de detención y vigilancia y aislamiento o cuarentena o vacunación que establezca el órgano rector de la salud pública dentro del estado. Limpieza y desinfección de aeronaves, carga, equipos y desechos médicos y entrega de documentos que comuniquen o faciliten el proceso de información. Repuesta ante una pandemia. A nivel de aeropuertos, informar el estado de salud pública de los viajeros, el cribado que debe hacerse de cada una de las personas que hacen vida dentro del aeropuerto, la desinfección y el aislamiento o cuarentena que establezca el protocolo de salud de la autoridad sanitaria y el acceso a servicios médicos y de transporte de una manera adecuada. A nivel de la ATC, la gestión del espacio aéreo y los procedimientos de notificación de un caso sospechoso a bordo de una aeronave. A nivel de las aerolíneas, la capacidad de respuesta de casca debe estar dirigida a la gestión de la junta e información del pasajero para el rastreo de contacto. A nivel de los órganos de migración y aduana, información del pasajero para el rastreo de contacto y a nivel de la manipulación de la carga, inspección de equipaje y desinfección de los mismos. Esto es más o menos un cuadro sinóptico que hemos trabajado durante todo el programa CASCA donde quizás el punto más importante desde el punto de vista epidemiológico es la identificación de un pasajero a bordo de una aeronave de un caso sospechoso el cual debe ser identificado por la tripulación de cabina. Notificado de ello, este es el elemento puntual que debe hacer la tripulación de vuelo para notificar al capital de la aeronave y así sucesivamente cascada abajo poder hacer la notificación y la alerta oportuna en todos los elementos que conforma el plan de emergencia del aeropuerto. Uno de los elementos que involucra a CASCA es la presencia del corredor sanitario para proteger a las tripulaciones. Este es un documento novel de reciente publicación donde se hace un enfoque de la gestión de la seguridad operacional basado en el riesgo lo cual implicaría mantener operativo el sector de la aviación dentro de la pandemia. Está dirigido a la administración de tripulaciones de vuelo, de aeronaves, instalaciones aeroportuarias, pasajeros donde el concepto de mantener tripulaciones limpias no es más que aquellas donde se garanticen que las personas no se encuentren enfermas. Dentro de la agenda continuamos con el punto número 5 que es la actuación frente a la pandemia. Son todos aquellos elementos que desde el punto de vista contextual el Estado venezolano ha llevado a cabo en función a CASCA, a las acciones sanitarias y la situación actual. El Ministerio del Poder Popular para la Salud desarrolló la normativa sanitaria de responsabilidad social la cual la sacó a publicación el 1 de junio del presente año con la finalidad de mitigar y erradicar los contagios del virus dentro del territorio nacional y generar mecanismos de protección personal, familiar y social dentro de la pandemia de COVID-19. Otro documento de importancia del Ministerio del Poder Popular para la Salud son las medidas de vigilancia epidemiológica en aeropuertos y pasos fronterizos lo cual va a determinar un documento de orientación para que se ponga en práctica y poder contener el riesgo en pasos fronterizos, aeropuertos y puntos terrestres. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil elaboró el protocolo de bioseguridad en las operaciones aéreas en la República Bolivariana de Venezuela. El propósito del mismo es la adopción de estas medidas de protección contra el COVID-19 para reiniciar de una manera segura en las operaciones aéreas dentro de nuestro estado. Control sanitario en las medidas de bioseguridad en las operaciones aéreas. Conjuntamente, otro documento, la provincia administrativa desarrollada el 16 de marzo del presente año donde se suspende de manera temporal los requerimientos para la renovación tanto de las licencias como de los certificados médicos dándole una extensión de validez por 30 días en virtud al estado de alarma sanitaria que decrete el Ejecutivo Nacional. Con estos dos documentos, la autoridad aeronáutica se involucra en todo lo que son los elementos propuestos desde el punto de vista de bioseguridad para el reinicio de las actividades aéreas en función dentro del COVID-19. Cronología de las reuniones de enlace que determina el que se han realizado hasta el momento. Una reunión extraordinaria entre el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil como ente rector de la aviación civil venezolana y el Ministerio del Poder Popular para la Salud desarrollado el 27 de enero del presente año ante la alerta epidemiológica del nuevo coronavirus. En él se lograron los siguientes acuerdos facilitar el mecanismo de promoción y prevención en materia de salud en puntos de entrada a aeropuertos y convocar al Comité Nacional de Facilitación como mecanismo que coadyuve las acciones a nivel de la aviación civil. Reunión del Comité Nacional de Facilitación con el principal aeropuerto del estado el 31 de enero del presente año con la autoridad epidemiológica del estado de la Guaira y el INAP cuyos acuerdos fueron solicitar la ficha de localización del pasajero instrumento normativo que identificará casos sospechosos y mantendrá el proceso de vigilancia activa. Entrega de listines de pasajeros de las heloríneas internacionales a la Oficina de Salud Internacional del aeropuerto Reunión de facilitación con la Oficina de Salud Internacional el 1 de febrero del 2020 en coordinación para las acciones de facilitación ante una emergencia epidemiológica en el se alcanzaron los acuerdos de vigilar la entrega y recolección de la ficha de localización del pasajero supervisión de las instalaciones ante un caso sospechoso y la cuarentena y culminamos con la reunión del Comité Nacional de Facilitación el 13 de febrero. Con estos acuerdos cumplimos con uno de los requisitos del documento OSCAR de la OASI. Bien, ahora pasamos a presentarle las generalidades del protocolo de bioseguridad en las operaciones aéreas de la República Bolivariana de Venezuela. El propósito de este protocolo es la adopción de medidas prácticas de protección contra el COVID-19 de una manera individual y colectiva para poder realizar de manera segura las actividades aéreas. La estructura del mismo está presentada en cuatro bloques como es el ámbito de aplicación, consideraciones generales y 11 áreas de trabajo donde están cada uno de los aspectos normativos que se derivan de los documentos anteriormente mencionados. Y finalmente, las medidas especiales para los centros de instrucción y los centros de entrenamiento aéreos. Referencias bibliográficas que apoyan el protocolo desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Aeronáutica Civil, el Plan Nacional de Facilitación, el Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, normas sanitarias y otros documentos que desde el punto de vista nacional apoyan el desarrollo del protocolo como referencias internacionales descritas en folletos y boletines de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional y de la Organización Mundial de la Salud. Protocolos de COVID-19, el Sistema Regional de Vigilancia de Seguridad Policacional y el Corredor de Salud Pública de CASCA-OASE, entre otros documentos de importancia. Ámbito de aplicación del protocolo de bioseguridad, explotadores de aeronaves, explotadores de aeropuertos, empresas de servicios especializados de aeropuertos, concesionarios de los aeropuertos, así como las coordinaciones que en cada uno de ellos de los aeropuertos deberá realizar las autoridades competentes desde el punto de vista de control antidroga, del CEMIAC, aduana y migración. Consideraciones generales para todos los administrados y las unidades de trabajo de manera general. Limpieza y sanidad en las instalaciones. Debe mantenerse una limpieza periódica por lo menos dos veces al día con agua y jabón y soluciones a base de hipoclorito de sodio, de hipoclorito de sodio, al 0,1% o alcohol al 70%. Cada persona debe tener sus utensilios personales y no ingerir líquidos desde envases primarios si no está seguro de haber estado desinventado de manera previa. Mantener la higiene es un puesto de trabajo, uno de los elementos o herramientas que tenemos nosotros desarrollando en el protocolo para mantener las áreas de manera lo más estéril posible. Personal de limpieza que debe estar capacitado, entrenado y con el equipo de protección de protección personal que garantice la desinfección de esos espacios físicos. Los baños estarán perfectamente dotados con agua y jabón y elementos químicos que mantengan la desinfección de las manos o geles a base de alcohol al 70%. Limpieza y sanidad de las instalaciones Realizar limpieza y desinfección de manera rutinaria sobre superficies expuestas en todos los espacios aéreos del aerobro. Puntos debidamente identificados que deben ser utilizados para el descarte de aquellos equipos de protección personal que bajo una técnica adecuada deban ser depositados y se denomina puntos de control que pueden estar en puntos de control de acceso zonas de espera de embarque de aeronaves migración áreas de recolección de equipaje. Medidas de protección personal uso del equipo de protección personal para todos los empleados donde se incluye la mascarilla facial guantes de látex y uso de productos desinfectantes del mar. Quien mantenga contactos directos con pasajeros sin ningún medio de protección como mamparas acrílicas o vidrio es decir deben tener estos equipos de protección personal cuando no existan estas barreras de protección entre el funcionario aeronáutico y el pasajero. Exigir y supervisar el uso del equipo de protección personal a excepción de niños menores de 2 años y mantener el distanciamiento físico que recomienda la Organización Mundial de la Salud de aproximadamente 1.5 metros entre las personas. Reportar casos visibles de COVID-19 desecho correcto los equipos de protección personal en centros de acopio perfectamente señalizados para ello y evitar tocarse cara, ojos, nariz y boca sin haberse lavado previamente en las manos. El lavado frecuente de manos o utilizar soluciones con gel y alcohol al 70%, recordar el uso de guate no reemplaza la higiene adecuada de las manos la cual debe ser de manera frecuente y mantener una supervisión del distanciamiento físico en todos los espacios del hidrodrobo. El acceso a las terminales o edificios colocar controles de temperatura térmica al ingreso a las instalaciones uso de la mascarilla facial es prioritario no accederán personas con signos o síntomas de COVID y mantener un registro de trabajadores con enfermedades crónicas bien sea diabetes milito insuficiencia renal enfermedades cardiovasculares que de alguna u otra manera pongan en riesgo la vida de las personas que la padecen registrar las visitas que se hacen de aquellas personas que trabajan dentro de esas unidades de trabajo y mantener el distanciamiento físico en el trabajo como por ejemplo dentro de los horarios de trabajo o turnos especiales que se determinen hacer en el día. Capacitar al personal en prevención de COVID-19 es fundamental dentro de las unidades de trabajo en función en función a signos y síntomas de la enfermedad formas de contagio normas de prevención uso adecuado del equipo de protección personal métodos para desechar los mismos equipos de protección personal y tratamiento en caso de sospechas la capacitación la capacitación a tripulaciones es un elemento prioritario en estos tiempos de COVID-19 con estas medidas se va a garantizar la protección de las mismas estas medidas generales de protección higiene que deben mantener las tripulaciones un enseñar acerca del mecanismo de auto evaluación de la salud en cuanto a signos de alarma signos y signos de alarma identificación de casos sospechosos el uso adecuado de kit de protección universal asistencia a pasajeros que sean sospechosos llenado del formulario de localización de pasajeros y de la declaración general de aeronave procedimiento ante una declaratoria de emergencia de COVID-19 estos estos elementos deben conocerse de manera efectiva por dentro de un proceso de capacitación continua que el proveedor de servicio es decir la aerolínea debe hacer sobre su tripulación la campaña de información es otro elemento u otra herramienta dentro del protocolo de bioseguridad donde debe estar los aeródromos deben tener señales en ascensores indicando el número de personas permitidas en ello información por sistema de megafonía y audiovisual del aeropuerto y la prevención que en COVID-19 deben tener cada una de las personas que están hacen vida dentro del aeropuerto existir que existan carteles y avisos o pantallas de información de notificación a los empleados y los procedimientos de acción que esto deben seguir ante un caso sospechoso igualmente debe notificar informarse a los pasajeros en caso de en caso de mantener síntomas de COVID-19 no acudir al aeropuerto información con anticipación a los pasajeros puede ser bajo vía web o redes sociales indicando de evitar salir de su hogar si mantiene algún signo o síntoma subjetivo de COVID-19 y recordar que tienen que tener suficientes máscaras para poder hacer uso de las instalaciones o poder simplemente abordar un vuelo informar de que no deben cumplir que de no cumplir con estas medidas será sencillamente se les negará el acceso al aeropuerto o sencillamente no lo o no podrá abordar el mismo durante el vuelo se podrán aplicar procedimientos ante pacientes insubominados que las normas técnicas así lo exigen el explotador de aeronaves cualquier tripulación con contacto cercano a una persona con COVID-19 deberá aislarse en espera de la prueba diagnóstica y que la autoridad de salud pública determine que hacer durante el caso las tripulaciones con signos y síntomas de COVID-19 serán relevadas del servicio y se presentará ante la autoridad sanitaria las tripulaciones infectadas y recuperadas con COVID-19 deberán tomar las mismas medidas de precaución que aplican al resto de las tripulaciones al explotador de aeronaves considerar reducir el servicio a bordo al mínimo de tal manera que se disminuya el contacto físico entre la tripulación de cabina y los pasajeros y los pasajeros bien con esto hemos presentado de una manera general el protocolo de bioseguridad y todos los elementos en el programado bien muchas gracias por su atención y esperamos la sesión de preguntas y respuestas bien muchas gracias al doctor Buenaventura Núñez por su exposición que vemos que es interesante y oportuno en este caso vamos a hacer unas preguntas nos pregunta el señor Gélvid Pereira ¿cuál es la razón de instalar un comité nacional de facilitación? instalar el comité nacional de facilitación es uno de los procedimientos que están establecidos como normativa y como lo dije es una estructura orgánica que coadyuva facilita el procedimiento a nivel de los aeropuertos en él hay un gran número de personas están las autoridades sanitarias están las autoridades de salud pública regional y nacional están la autoridad aeronáutica la autoridad del aeródromo y algunos otros personas que conforman el comité de facilitación para ello la integración o la incorporación de este comité de facilitación permitirá abordar la problemática a nivel de puntos de entrada de aeropuerto y solucionar dentro de la coyuntura de COVID-19 cualquier elemento puntual dentro de puntos de entrada o que los documentos mismos determinen gracias nos preguntan cuáles serían los controles de bioseguridad a la entrada de un aeropuerto por parte de un pasajero cuando quisiera viajar casi cerrando la exposición se se expuso las medidas a tomar a la entrada del aeropuerto el protocolo establece inicialmente el control térmico el control térmico de la persona para abordar saber si cumple con el criterio de fiebre de ser positivo sencillamente la persona no podrá ingresar a las instalaciones del aeronave otro control otra medida de control que establece la autoridad de salud es sencillamente hacer un cribado de los de salud del pasajero esto quedará bajo la responsabilidad de la autoridad de salud pública del estado y hacer un seguimiento acerca del estado de salud de la persona es importante hacerle saber a la comunidad la responsabilidad social que tiene cada uno de ellos es decir si hay si la persona tiene signos y síntomas subjetivos de cualquier enfermedad hasta no se demuestre lo contrario la recomendación sería no abordar el aeródromo o simplemente tomar el vuelo hasta que se descarte que no está infectado por el SARS-CoV-2 o sea portador de la enfermedad COVID-19 una consulta hay comentarios que dicen que la utilización de los lectores de temperatura de no contacto que perjudican causan un tipo de daño a la persona que se somete a ese tipo de control que tan de cierto hay sobre ese mito bien entre mitos y realidades el programa casca desde sus inicios estructuró o recomendó que el arco térmico o cualquier otra herramienta tecnológica no tiene la factibilidad para poder descartar una enfermedad sin embargo en los tiempos que vivimos de COVID-19 donde todavía hay elementos desde el punto de vista científico que tienen que ser aclarados la pistola térmica o arco térmico que utilice el operador de aeródromo para determinar un caso sospechoso facilitaría a la autoridad de salud pública que es el responsable directo de canalizar un caso donde se sospeche facilitaría ese screening es decir que las pistolas térmicas aunque no sean recomendadas o el arco térmico no sea recomendado por ciertas instancias o autoridades ayudaría o ayuva a que un caso clínico sospechoso pueda ser abordado por la autoridad de salud pública ver su nexo epidemiológico y descartar si es factible o no que quede en cuarentena bien queremos dar las gracias entonces al doctor Buenaventura Núñez por su exposición el día de hoy a todos los que nos han escuchado y han manifestado a través del chat que tiene alguna inestabilidad en la conexión les informamos que todas estas conferencias van a quedar grabadas en nuestra página de YouTube y podrán ser revisadas en cualquier momento al igual que en Instagram con esto hemos llegado al final del webinar del día de hoy queremos agradecer que nos hayan visitado y todos sus comentarios les recordamos que la próxima presentación se va a realizar el día jueves 16 a las 11 de la mañana y veremos el protocolo de bioseguridad en las instalaciones aeroportuarias todo esto